Hola amigos, bienvenidos. Me estoy preparando para el invierno. Sí, sí, ya sé que es verano, pero aprendí a ser precavido con la historia que les voy a compartir el día de hoy. La cigarra y la hormiga de Sopo. Vamos a escucharla. Cuando comenzó el verano, la cigarra se puso muy contenta. Al fin llegó mi estación favorita del año. Y comenzó a cantar sin parado. Pasaron los días y la cigarra continuaba con su canto alegre, mientras se relajaba sentada bajo la sombra de una hoja. ¡Ay, cómo me gusta el verano! Nada hacía que la cigarra se inquietara, ¿eh? Ni siquiera el ir y venir de su vecina, la hormiga. Querida vecina, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Por qué no te sientas un rato conmigo a escuchar mi canto? Y así descansas un poco. La hormiga, que llevaba todo el verano trabajando para recoger comida y provisiones para hacer frente a la cuarentena, digo, al invierno, no entendía que la cigarra estuviera tan relajada. No puedo quedarme sentada. Pronto llegará el otoño y el invierno se nos echará encima, dijo la hormiga. Es importante almacenar, almacenar ahora toda la comida que pueda. Pues cuando acabe el verano ya no habrá nada que recoger. Y te aconsejo, cigarra, que dejes de cantar y comiences a trabajar. De lo contrario, te quedarás sin alimentos para pasar los meses fríos del invierno y morirás de hambre y de frío. Dicho esto, la hormiga siguió con sus labores de recogida de provisiones y la cigarra continuó con su alegre cantar. Poco a poco, los días se hicieron más fríos y más cortos. Anochecía antes y a la cigarra ya no le apetecía cantar. Fue entonces cuando la pequeña cantarina se dio cuenta de que había llegado el invierno y ya no podía encontrar alimentos. El viento y la nieve habían cubierto el campo y ella no tenía ni alimentos ni refugio preparado, imagínense. Entonces recordó que su vecina, la hormiga, debía tener comida suficiente, claro. Al fin y al cabo, lleva todo el verano trabajando. Seguro tiene un lugar cálido y comida de sobra para los dos. La cigarra se fue en busca de la hormiga. Sí, buenas, buenas. Hay alguien allá adentro. La hormiga, con su chocolatito caliente en mano, abrió ligeramente la puerta para no dejar que entrase el frío. La cigarra se asomó por la rendija que dejó y tiritando de frío, dijo. Buenas tardes, señora hormiga respetable, señorísima. ¿Sería usted tan amable de compartir conmigo su comida? El invierno es muy frío y no queda ningún alimento que recoger. La hormiga, bastante enfadada, le dijo. Ya te lo advertí, cigarra. Debiste dejar de cantar y ponerte a trabajar. Yo me pasé todo el verano trabajando para poder sobrevivir al invierno. Además, mi casa es demasiado pequeña y tengo lo justo para el invierno. Y sin dar más explicaciones, cerró la puerta de su casa. Y colorín colorada, la cigarra murió congelada. No, no, esperen. Leí mal el cuento. La hormiga, después de pensarlo un buen rato, regresó a abrir la puerta. Cigarra, puedes pasar. Compartiré contigo mi alimento y mi refugio. Y creo que has aprendido una gran lección. La cigarra se dio cuenta de que la hormiga tenía razón. Había sido tan perezosa que ahora no podría encontrar un refugio y alimentos para pasar el invierno. En este caso, la hormiguita, su vecina, le ayudó. Y colorín colorado, la cigarra, desde ahora, ha trabajado. Ahora entienden por qué estoy llenándome a la cena, ¿verdad? ¿Ustedes qué aprendieron de esta historia? Díganmelo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima semana para otro Tiempo de Historias.